Hola, ¿qué tal? Buen día, saludos para todos. Efectivamente, seguimos aquí en la falda del Cerro del Toro, donde los bomberos ya hace más de 24 horas están combatiendo lo que ha sido este foco ignio que se generó en horas de la madrugada y que se están investigando las causas. Y para ello vamos a hablar justamente con el Director Nacional de Bomberos, Ricardo Riaño, que nos acompaña gentilmente esta mañana. Ricardo, gracias por atendernos. Sabemos que el trabajo de ustedes ha sido arduo en las últimas horas. Yo voy a comenzar por lo de anoche, es decir, la segunda noche de ustedes trabajando acá. ¿Cómo fue? ¿Cuáles son las últimas novedades? Bueno, buenos días. Sí, estuvimos trabajando toda la noche de hoy, o sea, de ayer y la madrugada de hoy, conteniendo este incendio, lo que se hicieron tareas de control, vigilancia, también contrafuegos en el área de la norte, que logramos quemar todo ese sector que estaba en un sector muy inaccesible y dificultoso de poder extinguir. Hicimos los contrajuegos correspondientes y hoy a la mañana de hoy ya la situación en ese sector, más parte del Alasur, está bastante quemada, vamos a decir así, porque no amerita ningún riesgo para la evolución del incendio en esos sectores. Ya no representa una seguridad y nos estamos abocando simplemente al ataque con helicópteros en el Alasur, donde tenemos los campings, posicionados los campings, y ahí queremos asegurar que el descenso lento, sí, pero continuo del fuego se vea limitado por el trabajo de los helicópteros, y bueno, nosotros posteriormente trataremos de contenerlo en las barreras de contención que ya tenemos establecidas, que son los cortafuegos próximos a los campings, y bueno, en ese sector tenemos que esperarlo. Están tratando de salvar un viñedo también importante que hay ahí, ¿no? El viñedo ya lo salvamos, ya lo contuvimos al incendio en la base del viñedo prácticamente, y bueno, no hay riesgo tampoco para ese viñedo. Ahora, que nos resta solamente la protección del lugar, del Alasur del Cerro del Toro, como les decía, pero es un sector impenetrable para nuestra gente, vía a tierra no pueden acceder, y ese es un trabajo que vienen realizando de enfriamiento de los helicópteros, y bueno, esperarlo debajo, debajo en los cortafuegos es la tarea que nos resta durante todo el día. El cerro prácticamente se quemó todo, es decir, cerca de 300 hectáreas. Sí, aproximadamente unas 300 hectáreas, no hicimos mediciones en el día de hoy todavía, pero ayer arrojaban 280, en la noche estuvo quemando más superficie, estimamos que sí, 300 hectáreas, sin lugar a dudas. ¿Es el incendio más grande en lo que va el verano? No, hemos tenido ya incendios de 357 hectáreas, pero más hacia el norte y más sectores asilo abierto, campo del descubierto, cosechas y ese tipo de combustible, pero en estas características, con esta geografía y este terreno accidentado, es el más grande, sí. Sabemos que está trabajando pericias y va a llegar el fiscal en cualquier momento aquí a la zona. Hay que tratar de establecer qué fue lo que sucedió, ¿verdad? ¿Ustedes tienen una información más o menos ya clara de lo que pudo haber sucedido? Pericia está trabajando desde el primer momento, el equipo está recabando indicios, información en el lugar, haciendo la carpeta pericial, elaborándola y bueno, tenemos algunos indicios, sí, de que los comienzos de este incendio se dieron varios focos independientes, uno de otro, y con un distanciamiento que nos da lugar a sospechar de que fue sin lugar a dudas de una acción humana, pero bueno, las intenciones o las voluntades que hayan tenido las personas o que comenzaron este incendio, lo vamos a investigar, ¿no? Por supuesto. Compañeros, no sé si tienen ustedes alguna duda, alguna pregunta para Riaño, está conmigo aquí. Sí, ayer comentabas esta eventualidad, justamente capaz que está vinculada a cómo avanzan las pericias al respecto, pero la posibilidad de que el incendio se haya provocado de manera intencional y hablaban de indicios que así lo podrían demostrar, ¿cuáles son concretamente esos indicios? Bueno, me preguntan desde estudios Riaño, ¿cuáles son esos indicios? Yo sé que estamos en plena investigación, ¿qué a ustedes les da la pauta de que, bueno, hubo una mano del hombre acá? Por ahora son focos independientes, como les decía, que están... Focos que se prendieron alunizanamente en determinado lugar. En el momento justo de comienzo del incendio, que fue aproximadamente a la una de la madrugada de hace dos días ya, los focos se presentaron en forma independiente y a distancia uno de otro. Eso es un indicio justamente de que no se ocasiona accidentalmente y tampoco por una acción de imprudencia, ¿no? Sino que focos distanciados uno de otro, con una cierta intensidad. Entonces eso nos da la pauta de que puede haber habido una acción humana y con un objeto de daño u otra intención que desconocemos. Pero vamos a investigar todas esas causas, ¿no? Yo le quiero preguntar, antes de finalizar, no sé si tienen alguna otra... Sí, sí, sí. Sí, sobre ese mismo punto se dijo también que esos focos eran en lugares donde no hay mucho movimiento de personas por lo general, que en lugares bastante inaccesibles. ¿Eso es así? Bueno, me preguntan justamente si es que se dieron estos focos en lugares donde no accede mucha gente, es decir, lugares estratégicos, vamos a decir, del cerro. Exactamente. Para prender fuego. En la parte superior de la ladera norte del cerro. Entonces una zona que no es de fácil acceso, que prácticamente no es transitable y no es un lugar donde frecuentemente pueda suceder que una campista, una persona por un descuido, una imprudencia, pudiera haber iniciado un foco con fines de cocción de alimentos u otras causas que pueden vincularse a un factor accidental. Entonces eso también nos da otro indicio más de la sospecha, una conducta motivada hacia una intencionalidad, un dolo, una culpa, un daño, que puede estar relacionado a esta situación. Bueno, aprovecho para preguntarle sobre el incendio en la zona de Las Vegas allí, porque sabemos que anoche se complicó. Sí, en Las Vegas exactamente, alrededor de las 2 y media, 3 de la mañana, tuvimos una intensa actividad en el lugar con despliegue de muchos móviles nuestros del área metropolitana, donde en el momento se vieron comprometidas varias viviendas de ahí, de esa zona, y bueno, pero logramos contener el incendio, pese a que a la dificultad de la situación que se generó no hubo viviendas afectadas ni personas lesionadas. Muchas gracias, Riño. Por favor, ustedes. Bueno, muy bien, la palabra entonces del director nacional de bomberos, dando una explicación clara más o menos en qué está la situación, en cuanto a la investigación y en cuanto a una puesta a punto sobre el fuego hoy, que es ya mucho menor, no hay la temperatura que había en las últimas horas, en la jornada de ayer, ya se respira más tranquilidad acá, compañeros, en este campamento, en este puesto de control que se ha instalado en este lugar, donde, bueno, de aquí se comanda absolutamente todo. Yo le voy a pedir a nuestra cámara para ir cerrando el móvil, si les parece, y si es que no se nos corta la señal, porque realmente estamos en un lugar crítico, vean ustedes, este es el campamento que se ha montado acá para justamente de aquí trabajar con todos los elementos, ¿verdad? Este es el puesto de control con todos los elementos. Ahí en esa imagen mostramos el móvil de bomberos de comunicaciones, está la gente de la Fuerza Aérea donde comanda los helicópteros, ustedes van a ver allí un efectivo que tiene una antena en la espalda, una mochila con una antena. Esta es la torre de control, este hombre oficia de torre de control para el trabajo de los helicópteros coordinado. Y bueno, también se trabaja con drones aquí y también acá es donde justamente se le dan los alimentos a todos los funcionarios que están trabajando. Hay más de 70 funcionarios dependientes de bomberos, del Ministerio de Defensa y de la Intendencia también que están trabajando en este lugar. Celso, te agradecemos mucho por tu informe y bueno, ojalá que llegue pronto las lluvias y ayuden justamente a los bomberos a combatir todos los focos que están por ahí todavía encendidos. Muchísimas gracias por todo. Bueno, y darle tranquilidad a la gente también de acá de la zona, ¿no? Porque ayer, la verdad, era una situación realmente muy, pero muy complicada con un fuego intenso aquí y las casas que están detrás de la cámara de nosotros. Un abrazo. Muchas gracias, un beso. Gracias, Celso.